¡Hola! Soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Oh no! Arruiné mi camisa favorita. Ahora tendré que comprar una nueva. Podemos llevarte al centro comercial, papá. ¡Morphle, transfórmate en un taxi! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Oh, qué bueno que están aquí! Llegaré tarde al trabajo. ¿Pueden llevarme al zoológico? ¡Sí! ¡En marcha, Morphle! ¡Esto es perfecto, Mila y Morphle! ¡Gracias! ¡Oh, hola, Mila y Morphle! ¡Me encantaría ver animales en la naturaleza! Oigan, ¿su servicio de taxi también va a la selva? ¡Sí! ¡Vayamos a la selva! ¡Súbete, tío Wilford! Necesitaremos potencia extra para llegar a la selva, Morphle. ¡Transforma cohetes al taxi! ¿Qué deberíamos hacer ahora, Morphle? ¡Ey! ¡Mira, Morphle! ¡Hay un monito en aquel árbol! ¿Necesitas que te llevemos? ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Por favor, no me lastimes! ¿Mila? ¿M-M-Morphle? ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M- ¡Están tan felices! Muy bien, Morphle. Vayamos a ver si el tío Wilford está bien. ¡Mira, Morphle! ¡Es la cámara del tío Wilford! ¡Oh, no! ¡La última foto es de un tigre! ¡El tío Wilford podría estar en peligro! ¡Debemos buscarlo! ¡Rápido, Morphle! ¡Atrapa al tío Wilford con tu gancho de agarre! ¡Oh, no! ¡Ahora el tigre viene hacia aquí! ¡Conduce hacia atrás, Morphle! ¡Perdón! ¡Oh, estamos en problemas! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ey, mira! ¡Es nuestro amigable pasajero! ¡Oh, eso estuvo cerca! ¡Morphle, regresemos a la ciudad! ¡Hola, papá! ¿Conseguiste una camisa nueva? ¡Ah, sí! ¡Así es! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! El zoológico es muy divertido, pero necesito descansar un poco. ¿Por qué no juegan con la pelota mientras tanto? ¡Ya estoy descansado! ¡Sigamos! ¡Sí! ¡Está bien, papá! ¿Qué hacen corriendo por el zoológico? ¡Animales! ¡Regresen! ¡La ciudad no es segura! ¿Qué sucede, Guardián Kenneth? Cuatro animales se fueron corriendo hacia la ciudad, jugando con una pelota. ¡Ups! No se preocupe. Nos aseguraremos de que regresen. ¡Morphle, ¡transfórmate en un coche de carreras! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sabía que había un desfile! ¡Paren, animales! ¡Animales, no parar! ¡Creen que es un juego! ¡Pero estoy segura de que se detendrán si les quitamos la pelota! ¡Morphle, quitar pelota! ¡Casi! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Lo siento, señor Vanderbuss! ¡Mila y Morphle! ¡Debí haberlo sabido! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Morphle, ¡tener pelota! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡No pueden seguir jugando, animales! ¡No se puede jugar en todas partes! ¡Pero! ¡Pueden jugar con la pelota en un lugar seguro! ¡Oh! ¡Ahí están! ¿Frenaron a los animales? ¡No pudimos hacer que dejaran de jugar con la pelota! ¡Pero sí los mantuvimos a salvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Estupendo! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Troy se lastimó el brazo! Creo que debería ver a un doctor ¡Morphle, ¡transfórmate en una ambulancia! ¡Vamos, Morphle! ¡Vamos, Morphle! ¡Morphle, ¡pasa por encima! ¡Sí! ¡Esto es genial, Morphle! ¡Pero tengo una idea aún mejor! ¡Morphle, ¡transfórmate en una ambulancia voladora! Muchas gracias por traer a Troy al hospital, Mila y Morphle Cuando sea mayor, yo también quiero ser una doctora Así puedo ayudar a que las personas se mejoren ¡Igual que tú! Eso es muy lindo, Mila Pero te contaré un secreto No solo ayudo a las personas También soy el doctor que cura a todas las criaturas mitológicas Que viven en esta ciudad y alrededores Sería de gran ayuda poder usar esta increíble ambulancia Para visitar a mis próximos pacientes mitológicos ¡Sí, claro! Nuestra primera parada es la Isla Estrella de Mar La Isla Estrella de Mar Nuestro próximo paciente es el gigante de la montaña ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Wow! Intentémoslo de nuevo, Morphle ¡Wow! ¿Cómo llegaremos al gigante de la montaña? Tengo una idea Morphle, agrega un motor de reacción a la ambulancia ¡Aspéroce! ¡Aspéroce! Jau! ¡Aspéroce! ¡Aspéroce! ¡Jau conmorial! ... Fíjate un coche Salud ¡Mmm! ¡Sí! 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 Muchas gracias. Morpho fue genial. ¡Oh, no! Parece que Morpho la ambulancia también se contagió de gripe. ¡Pobre Morpho! Por favor, ayude a que Morpho se mejore, doctor. Le daré a Morpho algo de medicina. Pero el resto depende de ti, Mila. Porque lo que más necesita Morpho ahora es amor y cuidado. ¡Papá y yo te hicimos esta sopa saludable, Morpho! Había una vez. Una pequeña ambulancia roja, a quien le dio gripe y estaba muy enferma. Pero la pequeña ambulancia roja también tenía amigos... ¡Allí está! ¡La montaña rusa más genial del mundo! ¡Tiene bucles! ¡Gieros increíbles! ¡Y va muy alto! ¡El único problema es que... ¡Debes tener esta altura para subir! ¡Tarán! Creo que conozco un profesor que puede ayudarnos con eso. Esto te convertirá en un adulto. Pero, ¿estás segura de que quieres hacer esto, Mila? ¡Por supuesto! En ese caso, aquí tienes. ¡Oh! ¡Mila tan grande! ¡Mila, eres tú! ¡Oh, no! ¡Soy la tía de Mila! ¡Guau! ¡Son tan parecidas! Bueno, tienes la altura suficiente. ¡Disfruta el juego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo estuvo? ¡Fue genial! Y ahora que soy mayor, puedo hacer lo que quiera. ¿Mayor? ¡Vamos, Marple! ¿Quién quiere subir al delfín? ¡Yo! 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 ¡Yo también! Lo lamento, señorita. Pero es demasiado grande para subir a este delfín. ¡Ah! ¿Fincamos ser un maestro, Marple? Lo lamento, señorita. Pero no puede entrar. Soy la tía de Mila. ¡Ah! Oí que estaba en la ciudad. Encantado de conocerla, pero Mila no está aquí. Y tengo que regresar a clase. ¡Adiós! Ser adulto se está haciendo aburrido. Este es un patio de juegos para niños, señorita. Tendré que hacerle una multa. ¡Ah! Lo siento, pero no puedo pagarlo. No tengo dinero. Entonces, sugiero que consiga un trabajo. ¡Suficiente! Ya no quiero seguir siendo adulta. ¿Estás segura de que quieres ser una niña otra vez? Nunca he estado más segura en mi vida. Mila, Mila, ¿te enteraste? ¿De qué? Están construyendo otra montaña rusa. Esta vez será aún más grande. ¡Qué bien! ¿No quieres ser grande de nuevo para subirte? Ni soñarlo. Ser un adulto no es tan divertido como pensaba. Voy a disfrutar de ser una niña todo el tiempo que pueda. ¡Vamos a jugar! ¡Regresa aquí! ¡Morffle, transfórmate en un coche de carreras! ¡Miren, amigos! Tengo un verdadero coche de carreras. Yo también tengo un coche de carreras. ¿Dónde está? ¡Justo aquí! Yo también tengo un coche de carreras. ¡Sí, Morffle! ¡Estamos en primer lugar! ¡Pero mira! ¡Hay un árbol bloqueando la carretera! ¡Morffle, transfórmate en un canguro! ¡Mi coche podría solo saltarlo! ¡No, no podría! Los coches no pueden solo saltar sobre las cosas. Pues el mío sí puede, porque podría tener... ¡Piernas de robot! ¡Guau! ¡Mi coche podría tener alas de unicornio! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Es lava! ¡Morffle, transfórmate en un cohete espacial! ¡Mi coche de carreras robot tiene cohetes superimpulsores! ¡Mi coche de carreras unicornio tiene un cuerno mágico! ¡Puede hacer portales mágicos! ¡Morffle, transfórmenos! ¡Veamos si pueden seguir el paso a esto! ¡Los cohetes espaciales pueden ir muy, muy rápido! ¡Oh! 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 Troy. Regresemos, Morphle. Oigan, amigos, ¿por qué se quedaron atrás? Morphle es demasiado rápido para nosotros. Hmm. ¿Saben qué? ¿Por qué no vienen conmigo dentro de Morphle el cohete espacial? Lo podemos compartir. Hola, Mila y Morphle. Parece que tengo gripe y no puedo hacer mi trabajo. ¿Podemos ayudarlo, señor Joe? Morphle, ayudar. Pues hay que entregar esos vehículos a sus dueños rápido. Pero tengo a-choo. Tenía esta lista. ¡Oh, oh! Todos los nombres de los dueños de los vehículos están borrados. Pero creo que aún podemos lograrlo. Morphle, ¡transfórmate en un gran camión rojo! Creo que el tractor es para el oficial de policía, Freeze. ¿Oficial de policía necesita un tractor? Sí, creo que eso es lo que dice en la lista. ¡Pero, pero esto! Lo siento, oficial de policía, Freeze. ¡Pero tenemos prisa! No parece correcto, pero creo que dice que dejemos el coche de policía. ¡Lo siento! ¡No te vi! ¡Ah! ¡Esto es imposible! ¡No tan rápido! ¡Oh, no! ¡Creo que cometimos un error, Morphle! ¡Transfórmate tú también en coche de policía! ¡Morphle, atraparlos! De acuerdo. Pensemos bien y llevemos los vehículos a los dueños correctos. Creo que este tractor le pertenece... ¡Al granjero Bob! ¡Y el camión de helado debe pertenecerle al heladero! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Cómo salió todo? Todo ha sido entregado, señor Joe. ¡Ah! ¡Genial! ¿La lista fue de ayuda? Pues... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Vino Santa a tu tienda de mascotas mágicas? ¿Voy a tener una mascota mágica, papá? No puedo decirte, Mila. El negocio de Santa es un negocio secreto. ¿Por qué no abres tu regalo para ver si es una mascota mágica? ¡Guau! ¿Y qué es? Es nada. ¿Estás segura? Sí, no hay nada ahí. ¿Por qué no buscas de nuevo? ¡Guau, guau, guau! El regalo es una mascota mágica. Se llama Morphle y te mostraré por qué. ¡Hola, Morphle! Morphle, transfórmate en un gato. ¡Guau! Tengo un gato. Morphle, transfórmate en un caballo. ¡Yay! Tengo un caballo. Morphle, transfórmate en un dinosaurio. ¡Esta es la mejor Navidad de mi vida! ¡Eres el mejor regalo del mundo, Morphle! Puedes transformarte en lo que yo quiera. ¡Tranfórmate en una televisión! ¡Yay! ¡Aburrido! ¿No te gusta hacer una televisión, Morphle? No, Morphle piensa. Es aburrido. Morphle, transfórmate en ti mismo. ¿Morphle? ¡Ah! Así que ese eres tú. Entonces, ¿qué te gustaría hacer, Morphle? Morphle no sabe. Mmm, ok. Te mostraré algunas cosas divertidas de Navidad. Y luego me dirás qué es lo que más te gusta. Podemos hacer un dibujo para Santa. ¡Ah! O podemos decorar el árbol de Navidad. ¡Ah! ¡Oh! ¡Puedes hacer un muñeco de nieve! Morphle, transfórmate en una excavadora. Ahora pon un muñeco de nieve aquí. ¡Yay! ¡Se ve genial! ¡A Morphle le gusta la nieve! ¡A Morphle le gusta la nieve! ¡Eres tantos regalos de Navidad en uno, Morphle! ¿Y sabes cuál es el mejor regalo que tengo? ¿Una excavadora? No. Eh, una televisión. ¿No? ¡Un gato! No, Morphle. El mejor regalo es tener un nuevo amigo. ¡Mila, amiga de Morphle! ¡Morphle, amigo de Mila! Arrojemos bolas de nieve otra vez. ¡Morphle es una gran bola de nieve! ¡Morphle es una gran bola de nieve! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Santa! ¡Hola, Mila! ¡Oh, no, Santa! Lamento que te hayamos pegado con la bola de nieve. Solo estábamos jugando. Sí, y jugar en la nieve es muy divertido. Pero miren, mi trineo se rompió. Ahora no podré llevarle sus regalos a otros niños. ¡Santa! Tú me diste a mi mascota mágica, Morphle, como regalo de Navidad. ¿Recuerdas? Él puede transformarse en un nuevo trineo. Hmm, esa es una gran idea, Mila. Morphle, transfórmate en un trineo para mí. ¡No, oh! Pero, Morphle, eres una mascota mágica. Se supone que debes transformarte en lo que nosotros deseemos. ¡Morphle, es mascota de Mila! Ah, claro. Eso es verdad. Mila, ¿puedes pedirle a Morphle que se transforme en un nuevo trineo? ¡Morphle, transfórmate en un nuevo trineo para Santa! ¡Morphle, transfórmate en un nuevo trineo para Santa! ¡Y ahora, ponle alas al trineo! Y ahora, agrégale motores de avión. Y hazte más grande, para que los renos puedan sentarse en el trineo también. Muy bien, Morphle. ¡Vámonos! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Vamos a buscar helado, Morphle. ¡Helado! ¡Transfórmate en un autobús! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hola, Mila y Morphle! Estos dos monos se escaparon de nuevo. Y hay que regresarlos al zoológico cuanto antes. ¿Pueden llevarnos? Ah, claro. ¡Morphle, transfórmate en un autobús más grande! ¡Muchas gracias, Morphle del autobús! Y ustedes dos, tienen que regresar a su roca de inmediato. ¿Ahora helado? ¡Sí! Mila, Morphle, Sara y yo llegaremos tarde al entrenamiento de básquetbol. ¿Nos pueden llevar, por favor? Por favor. De acuerdo. ¡Vamos, Morphle! Llegaron justo a tiempo. Gracias a Morphle. Gracias, Morphle. ¡Sí! Gracias, Morphle. ¡Buena suerte! Por fin llegamos al camión de helados. ¡Hola, niños! ¿Qué sabor de helado les gustaría hoy? Creo que quiero... Mila, Morphle, ahí están. Telezorro tiene la gripe de mascotas mágicas y necesita ir al hospital. ¿Pueden llevarnos? Pero... Pero... Bueno... Oh... Estoy segura de que conseguiremos helado más tarde. Muy bien. ¡Vamos! De acuerdo. Nos vemos... Nos vemos... Pronto. ¿Por qué nos trajiste aquí, Morphle? ¿El hospital ha cambiado de sitio? ¡Morphle, no cómo se irá aquí! Hmm... ¿Eso quiere decir que Telezorro nos debe haber teletransportado cuando estornudó? ¡Ah! Debe ser por la gripe de mascota mágica. ¡Ugh! Lo siento, Morphle. ¡Está bien! Bien. ¡Ugh! Tenemos que ir al hospital rápido. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un autobús volador! ¡Morphle! ¡Ah! ¡Caliente! Telezorro, debía querer ir a un lugar cálido. Pero no a un hospital. Definitivamente no hay un hospital aquí. Nunca escuché de un hospital bajo el agua. Aquí no hay ningún hospital. Pero el árbol que da la fruta pelusa. Sí crece en la selva. Y la fruta pelusa cura la gripe de mascotas mágicas. ¡Creo que la veo! ¡Pues, ese es... ¡Papá Selva! Y el Dr. Abraham. ¿Dr. Abraham en... ¿La selva? ¡Hola! ¿Puedo ayudarlos con algo? Telezorro tiene la gripe de mascotas mágicas y necesita algo de fruta pelusa para curarse. Creo que Papá Selva puede ayudar. ¿No es así? Creo que Telezorro ya se siente mejor. ¡Qué suerte que nos encontramos con usted en la selva, Dr. Abraham. ¿Selva? Este es el jardín que Papá Selva hizo detrás del hospital. Creo que nos trajiste al hospital después de todo, Telezorro. ¡Estaba seguro de que estaban aquí! ¡No se preocupen, niños! ¡Les conseguiré su helado! ¡Oh, guau! ¡Una isla móvil! ¡Y viene hacia la ciudad! ¿Vamos a explorarla, Murphle? ¡Sí! ¡Transfórmate en una tortuga! ¡Oh, se ven todos tan tristes! ¡Murphle, triste, también! ¡Yo también! ¡Mira esta pequeña roca! ¡Está sola! ¡No tiene amigos! ¡Está tan sola! ¡No es su culpa, chicos! ¡Esta es una isla viva! Y todos en la isla sienten lo que la isla siente. Pero, ¿por qué la isla está ahora tan triste? Porque una de sus piedras preciosas fue robada por alguien que vive en tu ciudad. ¡Oh, no! ¿Quién haría una cosa tan terrible? ¡Tierra a la vista! ¡Qué suerte, pirata Phil! La isla nos está siguiendo a casa. Es casi como si quisiera que nos llevemos el resto de las gemas. Pero primero, vamos a ponernos los trajes de buceo, para que los sentimientos mágicos de la isla no puedan afectarnos. Esos piratas siempre están causando problemas. ¡Ve a detenerlos! ¡Hazlo tú! ¡No! ¡Tú debes ir! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un enorme y furioso monstruo! ¡Morffle, transformarse en un león! No, Morffle, un león no es lo suficientemente grande. ¡El león es grande! No, no, lo es. ¡Bien! Pues tú detén a los piratas por tu cuenta. ¡Morffle, no necesitan Mila! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Me estás asustando a mí! ¡Mila! ¡Mila! ¡Oh, Morffle, ahí estás! Tenía tanto miedo de no poder encontrarte. Necesitamos salir pronto de esta isla. Ya no me siento asustada, ni enojada, ni triste. ¡Oh, oh! ¡Mila! ¡Mila! ¿Ah? ¡Mira, Morffle! La isla es una gran tortuga. ¡Veamos! ¡No vamos a dejar que se salgan con la suya! ¿Verdad, Morffle? ¡No! ¡Transfórmate en un robot! Ahora, veamos cómo les va cuando se asustan. No creo que sea muy buena idea, Pirata Maurice. ¡Salgamos de aquí, Pirata Phil! ¡Salgamos de aquí, Pirata Phil! ¡No creo que tengas que preocuparte más por esos piratas! ¡Nunca los he visto tan asustados! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, no! ¡El regalo de papá! Morffle, transfórmate en una motocicleta para que podamos ir tras él. ¡Vamos, Morffle! ¡Ahí está! ¡Helado! ¡Y está subiendo la montaña! ¡Recojamos un poco de hielo fresco! ¡Lo encontramos! ¡Helado! ¡No, tonto! ¡El regalo de papá! ¡Una hurraca! ¡Murfle, transfórmate en un avión para que podamos seguirla! ¡Oh, no! ¡Ahora está todo mojado! ¡Delfines! ¡Atrápalo, Morphle! ¡Dragón! ¡Por favor, detente antes! ¡Espacio! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Tu regalo está completamente arruinado, papá! ¿Arruinado? ¡Para nada! Acompañarte en una de tus aventuras y visitar muchos lugares fue el mejor regalo que pude haber tenido. ¿Qué les parece un cuento antes de dormir? ¡Sí! ¡Un cuento! Había una vez una niña pequeña llamada Caperucita Roja. ¿No debería ser una pequeña Caperucita Azul? Sí, claro, veamos. Entonces la pequeña Caperucita Azul caminaba por el bosque para llevar una canasta de comida a su abuelita enferma. ¿Ella sola? ¡Ella sola! ¡Eso no es divertido! ¿Qué? ¡No, espera! ¡Hay un lobo! ¿A dónde vas, niñita? Disculpe, señor lobo. ¡Tenemos prisa! ¡Abuelita! ¡Ah, claro! Llegan a la cabaña de la abuelita. ¿Esa es su casa? La abuelita debería vivir en un gran rascacielos. Y hay un dragón gigante que la protege. ¡Guau! De acuerdo, pero el lobo también está ahí y él... ¡Lo golpea un platillo volador! ¿Está bien, señor alienígena? Sí, estoy bien, pero mi nave está rota. Ahora ya no puedo volver a casa. Nosotros podemos llevarlo. Morphle, transfórmate en una nave espacial. Bien, viajan al espacio y llevan al alien a su casa. ¡Ahí está mi casa! Pero el lobo está justo detrás de ellos. ¿Va en un tiburón espacial? Ah, claro, pero se está acercando. ¡Muchas gracias por traerme a casa! ¡No hay problema! Ah, y entonces regresan a casa de la abuela. ¡Ah, la abuelita! ¡Llevémosle la canasta! Sí, finalmente. Entonces le llevan a la abuelita la cesta de comida. Oye, tú no eres mi abuelita. ¡Lobo! No, ustedes no lo saben, porque el lobo tiene un disfraz. Realmente soy yo, la abuela. No, tu boca es demasiado grande. De acuerdo, me descubrieron. Soy un lobo y te voy a comer. Pero en los alrededores del bosque, un leñador fuerte y valiente oyó al lobo. Eso parece un lobo, pero no se preocupen, me encargaré de esto. ¡Detente, gran lobo malo! ¡Oh, no! ¡Es el valiente leñador! Parece que salve el día. ¿Qué es esto? Ajá, creo que esto es suyo. ¡Oh, gracias, apuesto joven! ¿Pero ha visto a mi nieta? ¡Oh! ¿Mila? ¡Mila! Vaya, esa fue una buena historia. ¡Miren a estos bomberos! ¡Son verdaderos héroes! ¡Guau! ¿Seamos bomberos de verdad nosotros también, Morphle? ¡Sí! ¡Ahora tenemos que encontrar un incendio! ¡No veo incendios! ¡Pero veo humo! ¡Ah! ¡Y donde hay humo, hay fuego! ¡Esperen! ¡Oh, no! ¿Qué han hecho? ¡Oh, la parrillada está arruinada! ¡Perdón! ¿Por qué no juegan a ser bomberos en otro lugar? ¡Tenemos que ayudarlo a bajar del techo! ¡No se preocupe, Constructor Lawrence! ¡Ya no está atascado allí arriba! ¿Atascado? ¡Estaba en el techo construyendo una chimenea! ¡Ah! 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 Escuché que hay un camión de bomberos que no está ayudando a la gente. ¿Son ustedes? Dejen que los verdaderos bomberos actúen como bomberos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Mila, Morphle, ahí están! ¡La ciudad los necesita! El bombero Gervin rescataba a un gatito de las llamas y quedó atrapado en el techo. ¡Oh, no! ¡Transfórmate en un camión de incendios otra vez! ¡Gracias, Morphle! ¡Ahora puedes apagar el incendio! ¡Me salvaste! ¡Estaba equivocado! ¡Tú sí eres un bombero de verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Oh, no! ¡Llegaré tarde a las elecciones para alcalde! Morphle, ¡transfórmate en un auto! ¡Oh! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Con este rayo que le robamos al profesor Rashid, podemos dormir a quien sea! ¡Oh! Y con el alcalde dormido, nadie podrá evitar que ganemos las elecciones. ¡Oh, no! ¿Qué hacemos con el alcalde? ¡Oh, no! ¡Tengo una idea! Esta cadena de oficina será para el próximo alcalde. Y como todos los años, el único candidato es... ¡El alcalde! ¡Pero, ¿dónde está? ¡Nosotros seremos los nuevos alcaldes! ¡Los alcaldes bandidos! ¿Entiende, Stein? ¡Ah! Cuando nos convirtamos en los nuevos alcaldes, prometemos juegos de computadora gratis para todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esperen! ¿Eh? ¿Eh? ¡Soy yo, el alcalde! Cuando me convierta en el nuevo alcalde otra vez, prometo que todos recibirán... ¡Helado! Esta es una gran campaña, señor alcalde. Playas más limpias son exactamente lo que nuestra ciudad necesita. ¿Eh? ¿Qué es eso? Nosotros realmente limpiaremos las playas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Ups! ¡Necesitas ayudarlos, Morph! ¡Quiero decir, señor alcalde! ¡Los ayudaremos! ¡Vamos a arreglar esto para que sople! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Eso fue increíble, señor alcalde! ¡Wow! ¡El alcalde está plantando más árboles! ¡Esto es exactamente lo que la gente quiere! ¡Vamos a cortar sus nuevos árboles! ¡Sí! ¡Con estas tijeras gigantes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mor! ¡Alcalde! ¡Tiene que detenerlos! ¡Wow! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh, alto, alto, alto! ¡Wow! ¡Nos salvó otra vez, señor alcalde! ¡Y las elecciones son esta tarde! ¡El ganador de las elecciones y el nuevo alcalde de la ciudad es... ¡El alcalde! ¡Yay! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Perdí mis lentes! No te preocupes, papi. Solo recuerda dónde los usaste la última vez. Hmm, sí. Buena idea. Quizá los perdí cuando fuimos al Polo Norte a visitar al Jolifante. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Morpho adora al Jolifante porque hace... ¡Helado! ¡Oh, sí! Ya lo recuerdo. Me resbalé con una cáscara de plátano y perdí mis lentes. Pero el Jolifante los rescató. ¿Recuerdas? ¡Ah, claro! Es cierto. ¿Y a dónde fuiste luego? Quizá los perdí cuando llevé a Papá Jungla al desierto esta mañana con su nuevo acompañante humano. ¡Ah, sí! Ahora recuerdo. Ese mono de la jungla robó mis lentes. Tenemos que regresar al desierto y encontrarlo. Morpho se transformó en un mono también y los trajo de vuelta. ¡Oh, sí! Lo recuerdo. ¡Hm! Así que no perdiste tus lentes en el desierto. ¿Dónde más pudiste perderlos? Después fuimos con la mascota mágica del cielo, Chuckles. Sus poderes mágicos hacen que la gente se ría descontroladamente. ¡Chuckles me hizo reír tanto que se me cayeron los lentes! Sí, pero yo los atrapé y te los devolví. Sí, claro. Tienes razón. ¿Recuerdas qué hiciste después de eso, papá? Después de eso, vine a casa y me senté. Estaba sentado sobre ellos todo el tiempo, papá. ¡Tienes razón! Sí. Mucho mejor. ¡Oigan, niños! Tengan cuidado con otros mientras juegan. Lo siento, Oficial Freeze. Oigan, hagamos una pelea de agua. Siempre y cuando sea con cuidado. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ya! ¡Arffle se transformó! ¡Marffle, transfórmate en un elefante! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Basta! ¡Deténganse! ¡Miren el desastre que causaron! ¡Oh, oh! ¡Pongan todo como estaba! ¡Y no quiero ver más transformaciones en mi playa! ¡Sí, oficial Friggis! ¡Sí, oficial Friggis! ¡No en mi playa, piratas! ¡Estoy todo mojado otra vez! ¡Oh, no! ¡No podemos detener a los piratas sin los poderes de Morphle y Orphle! ¡Me retracto! ¡Pueden transformarse para detener a los piratas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Los alcanzaré con el cañón de agua! ¡Morphle y Orphle! ¡Transfórmense en un elefante y un camión de bomberos otra vez! ¡Lo lograron, Morphle y Orphle! ¡Sí! 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 ¡Sí!